El Día de Descanso El ser del escenario es grato aunque uno no pesque nada Como sea es agradable olvidarse de las molestias del tráfico de la ciudad Tal vez espero demasiado Ayúdame señor por favor Lo haría mucho mejor con las manos libres ¡Suscríbete al canal! Son asesinos ¿La persiguiente? Sí ¿Quién es usted? Lo lamento no se lo diré Es usted un hombre maravilloso ¿A dónde va? No lo sé ¿A Dublin? ¿Me llevará? Es un placer Ay no sé cómo agradecerle No hay secreto sobre mi nombre Soy Simón Templar No hay secreto sobre mi nariz Hoy presentamos La Hija Descarriada. La Hija Descarriada La Hija Descarriada La Hija Descarriada Pues no mucho. ¿Su suicidio no fue suicidio? El mismo lleva a Brown en su refugio de Berlín. Sí, eso es lo que generalmente se dice. ¿Cree que no es cierto? En abril de 1945, los aliados tenían a Berlín dentro de una trampa. Hitler se había dado cuenta de que su sueño había terminado. Pero en la madrugada del 29 de abril, en una ceremonia llevada a cabo por un capellán castrense, Hitler y Eva Braun se casaron. Y luego se suicidaron, ¿verdad? Fue el Valé el que quemó sus cadáveres. Sí, pero ¿alguna vez ha pensado por qué se casaron después de tantos años, sabiendo que iban a morir varias horas después? Tal vez no era más que un sentimental y... ¿Hitler? Ella le había dado una hija. ¿Cómo lo sabe? Porque sabe... Yo... Soy esa hija. ¿Usted? ¿Quién lo iba a decir? Sí, hay cierto parecido. ¿Usted? ¿Cómo? De contrabando fui sacada de Alemania. Estuve escondida en un convento durante 20 años y resguardada por el SS. Dígale por qué. Esperan llevarme otra vez a Alemania. A encabezar un nuevo movimiento nazi, como un símbolo. Espera convencerme de que los SS están aquí solamente para secuestrarla. Sí, el señor Templer los vio. Eran unos individuos de mala catadura. De veras creer esto. Brendan, creo que debemos dar prioridad a esto hasta comprobarlo en una forma o en otra. Yo puedo ofrecerles nombres, fechas, papeles, lo que pidan. ¿Entienden ahora por qué no puedo abandonar Dublín? Los SS están por todas partes. Por eso lo llamé. ¿Le importaría si lleváramos a la señorita con nosotros a ese ruinoso castillo suyo? Ruinoso tal vez. Castillo jamás lo fue. Solo por unos días, se lo suplico. Si no le importa que él y yo pasemos todo el día de pesca, ¿por qué? No le importa nada. Lo que me interesa es irme de aquí. Podríamos irnos por la mañana. ¿Por qué no nos vamos hoy, en la noche? Buenas tardes, señor. ¿Tiene usted reservación? Me quiere decir que no sabe quién soy. Me temo que no lo sé, señor. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja aquí? Más o menos seis meses. Pues si espera continuar en su empleo, sugiero que aprenda los rudimentos de su profesión. Perdone usted, señor, pero aún no sé quién es usted. Mi nombre es Drew. Eugene Drew. Soy el dueño del hotel. Que arreglen mi habitación. Señor Drew. Blanny es mi nombre. Del eco de Londres. No acostumbro a responder a entrevistas de prensa imprevistas. Solo una palabra. Sus motivos para venir aquí. No hay comentarios. Está aquí el grupo Hard Ake. Y se rumora que será el jefe. Sepa que voy a anotar su nombre. Si se atreve a dirigirme una palabra más, llamaré a Lord Abbey Bayley, el dueño de su periódico, y le pediré que lo despida de inmediato. ¿Tiene un rifle en su propiedad? ¿Rifle? Solo vamos a pescar, no iremos de cacería. Esos hombres son asesinos. Su vida va a peligrar. Créanme. Me disculpen un momento, por favor. Es una gran pieza la que has atrapado. No la va a creer. Pero, ¿cómo? ¿La hija de Hitler? Hasta a una camarera irlandesa no se le iba a ocurrir algo mejor que eso. Ella miente, lo sé. Pero por eso me intriga. ¿Por qué? Tal vez es una mitomana. No es más que eso. Oye, vamos a tener que soportarla por dos días enteros, a pesar de que es bella. Hay que averiguar qué es lo que sucede. Esto es una aventura imprevista. ¿Esos hombres? Son nuestros amigos de la Gestapo de esta tarde. Oye, tal vez sería mejor conseguir el rifle después de todo. No, creo que sería una mejor práctica si me fuera de aquí antes de que me diera... Pero déjame terminar mi trago. Vamos. ¿Por qué están solos? Hubo un poco de confusión. Se fue con un hombre llamado Simón Templar. Ya casi la teníamos. Ese Templar la ayudó a escapar de nosotros. Si esperan que van a recibir una recompensa en efectivo, les advierto que se van a decepcionar. Creo que tan solo es un individuo entrometido. Pero no se preocupe, pronto volveremos a localizarla. Haga usted eso, señor Molins. Pero ¿cómo diablos te pudieron seguir aquí? No lo hicieron. Tenían una cita seguramente con Eugene Drew. ¿Quién es? Un multimillonario. ¿Pero qué tiene que ver en esto? Brenda, no tengo la menor idea, pero nos va a costar trabajo averiguarlo. Ahora vaya por su ropa. Sí, iré por mi equipaje. Volveré en una hora. Estaremos en mi habitación hasta saber qué va a pasar. No tiene objeto hacerle saber que la chica está aquí. Bien, gracias. Debo recuperar a esa chica pronto, ¿entienden? Sí, señor. Les daré 36 horas. De otro modo, la suma que estuve de acuerdo en pagarles no van a recibirla. Lo entendemos, señor Drew. Lo dudo. Y los considero a ustedes dos un par de vagos estúpidos e incompetentes. Miserable. Piensa en lo que vamos a ganar. Si llegamos a ganarlo, supongo que no nos pague después. Tiene más millones que el Banco de Irlanda. ¿Nos podemos ir ya? En cuanto a empaque. A propósito, sus dos amigos están aquí. ¿Dónde? En el bar donde hablaron con el hombre canoso que tal vez, creo, ha reconocido. No es lo que aparenta, pero es uno de los peores. Estuvo a cargo de uno de los más tenebrosos campos de concentración. ¿De veras? ¿De veras? Le estoy muy agradecida por ayudarme, señor Templar. Oh, nada de eso. Es lo menos que puedo hacer. Después de todo, es usted una figura de importancia internacional. En un momento habré terminado. Siéntese. Dígame, ¿qué esperaban hacer con usted? ¿Quiénes? Los agentes. Ah, pues... ¿A qué se refiere? Al resurgimiento del nazismo y usted como símbolo. ¿Cuándo la iban a revelar públicamente al mundo? En 1970, 25 años después de la muerte de mi padre. ¿Y qué la hizo revelarse? Pues, desde pequeña me educaron para creer que mi padre fue un gran héroe. Y luego un día leí un libro que me mostró la verdad sobre mi padre. Entonces, decidió no seguir con este asunto, ¿eh? No. Debe haber sido una gran decisión ir en contra de su padre. Sí, lo fue. Claro que lo fue. ¿Dónde está su ropa? Oh, la olvidé en el convento. Pero eso no importa. De veras. Bueno, vamos. Oh, sus amigos. ¿Se divirtieron? Ya, basta de chistes. ¿Dónde está? ¿Freulein Hitler? Tuvo un poco de hambre y fue a buscar una alfombra. Se está usted interponiendo en el camino. Detesto la violencia, pero si es preciso, lo voy a hacer papilla. ¿Dónde está la chica? Se fue a ver asuntos de su padre, supongo. ¿La encontró? Les ganamos otra vez. ¿Cómo cuánto falta? Como veinte kilómetros. ¿Qué está viendo? Nos vienen persiguiendo hace media hora. Son esos hombres. ¿Sabe navegar? A la perfección. Fui una de las guías en la escuela. En esa cajuela encontrará un mapa. Vea si hay un camino lateral por aquí. Aumenta la velocidad. No vayas a perderlo de vista. ¿Encontró algo? Creo que lo tengo. Hay un camino que da vuelta a la izquierda, como a un kilómetro de aquí. Mire, lo siento. Si damos vuelta aquí, se cruza un vado. Luego conduce a un camino principal más adelante. Si usted lo dice. ¿Estás segura sobre esto? Te lo dije. Sé mucho de mapa. Lo has perdido. Lo has perdido. Qué gran idea ha tenido. ¿No puede salir en reversa? El eje se ha doblado. ¿Quiere decir que no puede seguir? Exactamente. ¿Pero qué vamos a hacer? Caminar. ¿A dónde? Lejos de aquí para empezar. Vamos, doctor Livingstone. Tal vez podamos encontrar el camino a través de la selva. Adelante. Escucha, debemos haber pasado un camino lateral. Para y devuélvete. ¡Vamos! ¿A dónde? Este bosque es salvaje. Usted lo escogió. Vea lo que ha hecho. El tacón se rompió. Así es. No importa. No son más de 20 kilómetros. No son más de 20 kilómetros. Tal vez no sea preciso. ¿Qué sucede ahora? 133. Ponlo dentro. Tal vez no sea el Ritz, pero al menos habrá un techo donde resguardarse. ¿Qué? Oye. Buenas noches. Nuestro auto se averió en el camino y vimos el resplandor de su fogata. ¿Qué es lo que buscan? Un sitio para quedarnos. Este no es un hotel, amigo. No somos inspectores de impuestos, si es lo que le preocupa. ¿Qué son, entonces? Hemos huido de mi padre para casarnos. Si nos encuentra... Por favor, ayúdenos. Lo necesitamos. Lo que dice es cierto. Ya lo he oído. Esperen. ¿Qué es eso? Es un alambique ilícito. ¿Qué hacen? Licor. ¿Quiere decir que lo ingieren? Con el tiempo. ¿Qué sabor tiene? Es una mezcla de gasolina y yodo, y más potente. Bien, escuchen, están de acuerdo. Pueden quedarse, sean bienvenidos. Gracias. Pero no tenemos mucho que ofrecerles. El sitio no es muy grande, pero está muy limpio. A veces dormimos en él, mi esposa y yo. Oh. Podrían estar en cualquier parte, pero no van a pasar la noche en un árbol. Mira. Quebrado. Deben estar cerca. Ella no podrá ir lejos sin zapato. O seguiremos buscando hasta encontrar una casa o algo. Bien, ¿y ahora han comido? Pues, si nos ofrece algo, se lo vamos a agradecer. Mi esposa preparará algo en un momento. Y mire, le traeré algo para sus pies. Gracias. ¿Alguna vez en su vida ha dormido en alguna de estas cosas? Ya se lo dije, yo fui guía. Ah, es verdad, jefa de niñas de Hitler. ¿Quién es usted en realidad? ¿Anastasia? ¿Es de los Dubervils? Debe saber quién soy. ¿Debo? Los vio reaccionar cuando mi padre entró en el bar. ¿Yu-jin-dru? Sí. ¿Es su padre? Creí que ya se había dado cuenta. Bueno, debo admitir que lo de que era hija de Hitler era demasiado fantástico. Sí, eso supongo. Bueno, ¿y cuál es su nombre? Mildred. ¿Le queda? Gracias. Supongo que va a entregarme a la policía. ¿Esos individuos son de la policía? Son detectives privados contratados por papá. ¿Para qué? Es que jamás lee usted la prensa. ¿Con frecuencia? Pues salió en los encabezados hace un par de meses. Yo me fugué con un actor. ¿No lo recuerda? En absoluto. Se publicó en todo el mundo. No sé cómo no lo vio. Como sea, papá. No aprobó a mi novio, Rick. Y me convirtió en pupila de la corte. ¿Qué pasó con Rick? Lo amenazaron con ponerlo en la cárcel si no volvía a Norteamérica. Oh. Eso debe haber enfriado su pasión, tal vez. Simón, no se burle. ¿No me burlo? Claro que sí. Estábamos enamorados. Y él es... Se sigue burlando, no sigo. ¿De veras no? Siga. Sí, lo hace. Bien. Él es muy amable y además increíblemente guapo. Como sea, mi padre se obstinó en no aceptarlo. No, porque Rick es pobre. Pero el dinero, ¿a quién le falta? Casi a todo el mundo. No lo necesitamos nosotros. Entiendo que usted y Rick están planeando volver de nuevo. Y lo tenemos planeado hace varios meses. Rick volará hacia Shannon pasado mañana. Y yo lo alcanzaré y nos casaremos. Y tanto mi padre como el juez de la corte no podrán hacer nada sobre eso. ¿Por qué no me lo dijo desde el principio? ¿Por qué tendría ser los problemas por ayudarme a desobedecer a un juez? Bueno, si no fui detenido por todo un regimiento de tropas de asalto, ¿por qué me iba a preocupar de un juez? ¡Oh, Simón! ¡Oh, Simón! ¡Es un encanto! Entonces, mis problemas acabaron. ¿Hay algo? No veo nada. Por ahí. Creo que es un campamento. Vamos a acercarnos. ¿Qué dirías que es eso? Es una especie de bolsa. Bien hecha, además. Mira las costuras. ¿A quién crees que pertenece? ¿Lo sabes? Al caballero, tal vez. Es verdad. Puede ser suya. Voy a preguntárselo. ¿Irás a molestarlos? A una pareja de jóvenes que se van a casar. Eso es cierto. Te diré una cosa. Iré a echar un vistazo para ver si no necesitan algo. ¿Encontró algo? Creí que tal vez... Sí. Bueno, tal vez sea razón para tomar un trago, ¿eh? Salud. Gracias. Salud. Salud. Es delicioso. Ve, el brazo se me ha cansado. Papá. ¿Qué pasa? Un hombre allí. Son inspectores. Corran. No hay tiempo que perder. Vamos. ¡Vamos! No hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Vamos! No, por favor... Acaba con el copelo. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo dejen darles un merecido que yo conmigo! Quisiera saber cuál de esos individuos era su padre. ¡Ah, no! ¿Crees que podré hacerlo? ¡Vamos! ¡Ah, es maravilloso! ¿Por qué hace esto por mí, tomar tantos riesgos? Probablemente porque tiene talento para enrollar la verdad y eso me fascina. Pero esa no es la única razón, ¿no es cierto? No. Su padre se quedó con mi cervecería favorita y la cerveza ha sido horrible desde entonces. Hay que atizar el fuego para lograr encandilarlo y tener una buena lumbre. ¡Vaya! Al fin han decidido presentarse. ¿Qué pasó en el hotel? Se lo diré luego. ¿No tiene una cama para la señorita? Sí, arriba. ¿No habrá alguna en la planta baja? Sí, pero tendría que compartirla con las ratas. En una ocasión me perdí en las alcantarillas de París. Vi ratas suficientes para toda mi vida. Fue en una reunión de la Gestapo, no me cabe la menor duda. Eso se acabó. Fue solo una historia. ¿Con qué es eso? Solo eso, ¿eh? ¿Ella quién es en realidad? ¿La tía de Mussolini quizás? Es posible. Ah, lo lamento, señor comandante. Fue una mentirilla. ¿Mentirilla? Escuche, Brendan. Tenemos hambre. No hay comida hasta que no me den una explicación de todo esto. Se lo daremos, claro, pero primero hay que comer. Mira, todo esto ha sido previsto con verdadera hospitalidad irlandesa. Eso es lo que va a tomar, pero ¿qué nos dará a nosotros? Espera, espera. Esto es para comenzar. Pan. Queso. Mantequilla. Sopa. Y más sopa. ¿Usted en serio considera esto una adecuada provisión para un viaje de dos días? Lo esencial se encuentra aquí. ¿La enseñaron a cocinar en Berthesgadron? Sepa que yo me gradué en Cordon Bleu. Sí, claro. Pero era un pequeño milagro. Confío en que esté dotado con el mejor equipo para cocinar. Allí no, Simón. Ha sido gracioso, supongo. Allí, cariño. ¿Qué opinas? Es la única casa que hay por aquí. Echa un vistazo. Es la única casa que hay por aquí. Habla Drew. Señor Drew. Soy Mullins. Los encontramos. Está contemplado en tu individuo. Bien, escúcheme, Mullins. Mantendremos la mansión bajo vigilancia hasta que llegue la oportunidad. Bueno, pero no deje que escape. La atraparemos, señor Drew. No se preocupe. Deje eso por nuestra cuenta. Cordon Bleu, ¿eh? Buenos días. Buenos días, Simón. Qué hermosa mañana. Durmió bien, linda. Bien, gracias. ¿Todavía tiene ese viejo automóvil que guardaba por aquí? Si te refieres a mi auto de seis asientos forrado de piel limusín, sí. ¿Me permite las llaves? ¿A dónde va? A reparar el mío. ¿Pero y si esos hombres nos siguieron hasta acá? Hasta para el cartero es difícil encontrar esta mansión, mucho más para un par de individuos de la ciudad. Si el eje está muy averiado, me tardaré un poco. No te preocupes, estaremos bien. Hasta luego. Bien. Es muy amable de su parte ayudarme de esta forma. Agradezcela, Simón. Es el que la ayudó. Tengo el presentimiento de que lo desaprueba. Él cree que es más bonita que una flor. ¿Se lo dijo él mismo? Está enamorado de ti. ¿Lo cree? Quisiera tener el pelo largo hasta las hombros y una camisa sucia para que así desearas casarte con él. Termina tu almuerzo. Oye, ese es Templar. Parece que se va. El comandante no es problema. No estoy de acuerdo. No es tiempo de acobardarse. No me acobardo, pero somos detectives privados, no pistoleros. Escucha, si espera seguir recogiendo pruebas para divorcios y cobrar 100 libras al mes. Ah, está bien, está bien, pero hagámoslo pronto. ¡Sorpresa! ¡Brendan! Linda, ¿qué sucede? ¿Qué hacen ustedes aquí? Son los detectives de papá. Mejor guardan sus armas. Este no es el oeste salvaje. Es verdad, vaquero, pero por otro lado, ya que está aquí, creo que la necesitaremos. No esperan matar a la hija de su patrón, ¿verdad? Y matar la gallina de los huevos de oro. No, comandante, solamente la vamos a plagiar. Y ya que se ha enterado usted, tendremos que llevarlo también. Vamos, andando. Mildred, linda. Deme su lapidad vial. No contábamos con que tendríamos otro huésped adicional a bordo, comandante. Pero lo pondremos tan cómodo como podamos. Jamás me perdonaré esto, jamás. No fue por su culpa. Me quedé parado allí como un estúpido. ¿Por qué no le quité la pistola en el momento de verlo? ¿Por qué? Porque había dos individuos. Ese no es un consuelo para un individuo que fue conocido como el asesino Colley. Si estuviera lloviendo sopa, estaría dispuesto a comerla con cuchillo y tenedor en las manos. ¡Brandon! ¡Bildred! Venga al cruce de San Patricio a medianoche, solo. Venga al cruce de San Patricio a medianoche, solo. Bien, parece un individuo razonable. ¿Cuál es su proposición? Ya que se ha puesto a usmear, creímos que le gustaría presenciar el asesinato. Hablando figuradamente. ¿Y? Tenemos a la chica a salvo y escondida. Diga al señor Drew que la puede recuperar por cien mil libras esterlinas solamente. Entregaremos al comandante por nada. ¿Por qué no se lo dice usted mismo? Somos un par de detectives respetables, templar, pobres, pero honrados, usted sabe. Toda la vida hemos trabajado tan solo por la comida. No puede culparnos por aprovecharnos de esta ocasión, ¿verdad? Hay diferencia de opiniones. ¿Por qué utilizarme a mí? Ah, pues le diré, hasta que nos atrapen seremos respetables. Usted no y jamás lo será. Así que si algo sale mal, va a ser Simón Templar el de la culpa. Suponga que decido no aceptar su oferta. Tal vez no sea muy respetable, pero digamos que es tonto. No le gustaría arriesgar que le pase algo a la pequeña Mildred, ¿verdad? Si acepta a Drew, ¿cómo espera hacer el cambio? Aquí, mañana en la noche a la misma hora, usted, solo. Está bien, veré qué dice. Espero que acepte la oferta, amigo. Si es que espera ver a su hija con vida. Sabía que esos detectives eran ladrones. Lo sabía. He venido a hablarle de Mildred. Le daré esa suma, tan luego abran los bancos en la mañana. Pero traiga a Mildred conmigo. Hay varias cosas que voy a decirle a esa jovencita. También tengo varias cosas que decirle. Su hija es la que está en discusión, no un embarque de mercancía. No sea usted insolent ni... Ni una vez, según he visto, ha mostrado usted un verdadero interés. Ni una chispa de genuina afección humana. No es con ese joven con quien quiere escapar porque esté enamorada de él. Está escapando de usted. ¿Quién está ahí? Está abierto. No es con eso. ¡Alto ahí, comandante! Vuelvase para adentro. ¿Me sorprendió? Sí, es evidente. ¡Entre! No puedo confiar en que hagas nada. Lo lamento. Procura calmarte. Se acabará todo para medianoche. Aquí tiene. Son cien mil libras. He decidido que no es suficiente. Le recuerdo que he seguido a su pretenso hijo político y es un hombre agradable. Considerando lo demás, tiene suerte en tenerlo. Él es actor. Mildred lo ama. Ya se le pasará. Le advierto que no. Y si se sigue comportando como un padre victoriano y dominante, la perderá. Si la obliga a escoger entre usted y Rick, se quedará con Rick. Si es eso lo que quiere, le advierto que la va a retirar de su vida completamente. No. Amo a Mildred mucho, señor. Bien. Entonces, recupérela para mí. Acepto que se case con quien guste. Acepto que se case con quien gusta. No, sí. No, sí. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Son billetes chicos? Nada en billetes grandes. ¿Qué me dice de Mildred? Tomaré las llaves de su auto. Espere aquí. Volveré en una hora con la chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? El diablo ha vuelto, es todo. ¿Todo listo? Perfecto. Déjala salir. Anda, déjala salir. Usted, salga. ¿Dónde la va a llevar? Es algo que no le importa. Le advierto que me importa. Brian. Espero no haberme obligado a romperle los huesos, comandante. Ya basta de tonterías, pero lo haré si es preciso. Lo lamento, Brendan, pero no tiene caso. Tal vez se tarde un poco, pero con esto saldrá en un día o dos. Bien, con esto termina a nuestra satisfacción esta operación. No por completo. ¡Simón! ¿Cómo, cómo supo dónde estaba? Nuestros amigos dejaron rastro. Bien. Así le dirá a Drew que nada le ha pasado. ¿Cree usted que le va a interesar? ¿Pero a qué se refiere? Jamás le ha hecho caso a usted. ¡Pero eso es ridículo! Ya basta de histerismos, esto se acabó. ¿Lo cree? Así es. Bueno, fue estupenda la idea, ¿no cree? ¿Suya? En efecto, yo soy el cerebro. No es solamente una belleza. Debe admitir que esa historia respecto a la hija de Hitler lo intrigó. Lástima que no haya servido. ¿Quién lo dijo? Estos dos estúpidos fueron contratados por Eugene Drew para buscar a su hija. Cuando no dieron con su paradero, ambos decidieron sustituirla con usted. Pero usted necesitaba a alguien quien jamás hubiera visto a la verdadera Mildred para persuadir a Drew que su hija había sido secuestrada. Estamos perdiendo tiempo. Tenemos la suma, los tenemos cubiertos, no hay prisa, me gusta esto. Mientras dure. Ah, sé que durará, fue un plan brillantemente concebido. Pero aún no ha terminado. Ya basta de tonterías. Eche un vistazo afuera y verá a qué me refiero. Trata de engañarnos. Salga y vea. La policía. ¿Qué? Es la policía. Cuenta. ¡Ah! No, no, no! Opa! ¡Ah! 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 En, ah! ¡Ah! 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 Soy el sargento Pineda. ¿Dónde está el señor Templar? ¿Qué? ¿Templar? Se ha ido y se llevó el dinero. ¿Se lastimó? Creo que me he roto la columna vertebral. No importa, la tendrán bien en el hospital, pero en el de la presión. ¿Quiere llevarse el dinero usted mismo, eh? No, claro que no. Cuando fui por el automóvil ayer, llegué hasta Shannon y ahí me encontré a la verdadera Mildred. También es bella, se lo aseguro. Y es guapo el joven Rick. Además están muy enamorados. Son unos tórtolos. Así que supuse que le daría una lección al señor Drew, que ya le he dado. Y a usted también. Ellos me obligaron, me forzaron. Yo siempre creí que usted era el cerebro de todo. Sí, bien. Mi madre necesita una terrible operación y solo hay un cirujano en el mundo que puede hacerla. Está en Norteamérica. Y era necesario diez mil libras. Pero es cierto, de veras. Jamás será por vencida. Creo que es un hombre de lo más odioso. ¿Por qué no la dejo escapar? ¡Simón! No irá a usted a entregarme. Ya veo que es muy mala chica. Y como me ha dicho que soy odioso. Mire, Simón, no voy a hacerlo otra vez. Se lo juro. Está bien. Jura usted que llevará una vida honesta. ¿Y que jamás volverá a mentir? Por mi honor. ¿Y jamás volverá a mezclarse en asuntos criminales de nuevo? Lo juro, lo juro. Está bien. ¿Quiere decir... ¡Oh, Simón! Jamás olvidaré esto. Lo prometo. Y jamás volveré a ser una mala chica. No, jamás en mi vida. Ay, a propósito. Los billetes. ¿Sí? Son falsificados. ¡Simón! Es un farsante. Y es usted odioso. ¿Ha escapado? ¿Tengo que sí? ¿Y aún no sabes quién era? No. Además, la chica no era importante. Era una campesina ordinaria que engañaron. Aún así fue grande el riesgo de dejarla escapar con cien mil libras, ¿no crees? En realidad, no. Fue lo suficientemente simple para dejarme persuadirla de que eran falsas. La chica no era, ¿no crees? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!